Y entonces sí queríamos, pues, que nos hablaba el Maestro, de esos cuatro pilares. Bueno, en todo caso, Gnosis es conocimiento. Bueno, Proto-Gnosis es la Gnosis, como dijéramos, en estado de dinamismo, función, impulso, etcétera. Pré-Gnosis, algo que es y no es Gnosis. Autonosis es el conocimiento Gnóstico propio, civil, dijéramos, la autoconocencia. Nosotros debemos, pues, familiarizarnos con todos los aspectos de la Gnosis. Gnosticante, por ejemplo, es una labor de enseñanza, ¿no?, pendiente a promover la Gnosis. El Gnosticismo es el estudio de la Gnosis. En todo caso, en mi libro, que titula La Doctrina Secreta de Anáhuatl, hay un capítulo titulado Antropología Gnóstica. Ahí está explicado con detenimiento lo que es la Gnóstica. Están también ahí desgrosados los términos Gnósticos. Lo que pasa es que hay que, primero, editarlo, ¿no?, y ya lo tendrán en su poder. Allí, en la República de El Salvador, ya aquí, nuestro hermano, va a estar, se propone, pues, hacerle las correspondientes correcciones, digamos, gramaticales o ortográficas, ¿no? Ortográficas, ¿no?, que no dejan de colarse en algunos de sus sitios de ortografía por ahí, y cuestiones de máquina, ¿no?, y prepáralo, pues, para que entre ya en imprenta. Como, ¿cuándo entrarán en imprenta? Pues, yo calculo, Maestro, que para revisarlos todos se me lleva un mes, más o menos. O menos un mes, ¿no? La he editado. Sí, ahí está, ahí está precisamente la definición completa de la Gnosis, a través de un larguísimo capítulo, con todos sus términos exactos. Claro está que la Gnosis tiene las cuatro columnas, ¿no?, ciencia, filosofía, arte y religión. Cuando hablamos de ciencia, ¿no?, pensamos en la ciencia pura, no en ese podridero de teorías universitarias que hoy en día abunda por todas partes. Ciencia pura como la de la gran obra, ciencia pura como la de los alquimistas medievales. Ciencia pura como la de un paracentro, o la de un Pablo de Tarso. Filosofía. Naturalmente, si la Gnosis es una filosofía perennis et universalis, un funcionalismo de la conciencia. Ciencia pura como la de un paracentro, brota de diversas latitudes. Quienes piensan únicamente que la Gnosis tiene su origen en la Persia, o en el Irak, o en la Palestina, o en la Europa media, padre. Está equivocado. La Gnosis es, repito, un funcionalismo de la conciencia. La encontramos en cualquier olla india, cualquier piedra arqueológica, etc. Sabes de la antropología nórtica. Podemos evidenciar la tremenda realidad de que la Gnosis brota por lo que hay. Hay una gran diferencia, por ejemplo, entre lo que es la antropología, dijéramos, meramente profana, y lo que es la antropología nórtica. Los antropólogos profanos, por ejemplo, no son capaces de pensar en el fondo vivo de los grandes misterios arcaicos. En cambio, la antropología nórtica va al fondo, cualquier pirámide, cualquier pieza arqueológica, etc. Se dirige en última distancia al Ser, siempre al Ser. De manera que la Gnosis va hacia el Ser, hacia la transparencia cristalina del Ser. Es obvio que quienes verdaderamente amen al Ser, quienes se preocupen por su propio Ser interior, tienen que resolver, tienen que disolver, a ley, yo fundamentalizado, indudablemente, rechazarse, es condenarse al abismo y a la muerte segunda, de la cual se habla en todos los textos, no. Así pues, repito, nuestra filosofía es una filosofía pernis et universalita. En cuanto al arte, vayamos en todas las piezas arcaicas, en todas las piezas antiguas, en las pirámides, en todos los viejos obeliscos, en México, en el México antiguo, en los mayas, en las piezas arqueológicas, en las piezas arqueológicas de Azteca, Zapoteca, Tolteca, etc. En las pinturas de un nigerángel, en los jeroglíficos de Egipto, en los bajorrelieves antiguos, en el viejo país de los faraones, en la China, entre los viejos pergarrunos de la Edad Media, entre los fenicios, Asirio, etc. Hay dos clases de arte, lógica. Fue un arte que podríamos llamar subjetivo. Es el arte este, ultramoderno, que a nada conduce. Ya existe también el arte recio de la naturaleza, el arte objetivo, real, el arte trascendental. Obviamente, tal arte contiene en sí preciosas verdades crostas. Induritablemente, el arte gnóstico se basa en la ley del siete, en la ley del eterno Epta para Parcinox. Cuando se descubre cualquier reliquia, cualquier pieza arqueológica, normalmente se puede ver en ciertas, dijéramos, inexactitudes intencionales, pequeñas rupturas que casi siempre se atribuyen a la pícara de los trabajadores, etc. En todo caso, cualquier inexactitud dentro de la ley del siete ha sido colocada intencionalmente o para indicarnos que allí, en aquella pieza, porque por medio de esa pieza se transmite a la posteridad una enseñanza, una doctrina, una verdad cósmica. En cuestión de pinturas, lo mismo, la ley del siete gobierna todas esas pinturas, dijéramos, antiguas, y aztecas, mayos, egipcios, fenichas, transmite preciosas enseñanzas. También encontramos pinturas preciosas, portadoras de grandes enseñanzas, con todos esos viejos cuadros medievales, en las catedrales divóticas, etc. El arte recio de la naturaleza es, pues, dijéramos, el medio transmisor de las enseñanzas cósmicas. En cuestión de religión, obviamente nosotros estudiamos la religiosidad en su forma más profunda, la Gnosis estudia la ciencia de la religión. La religión verdadera encontramos nosotros en toda la naturaleza. La Gnosis va al fondo religioso, busca el religión, el querer ligar, o volver a religar al alma con Dios. Y esto implica trabajo intensísimo, porque tiene uno que eliminar el yo psicólogo, el mí mismo. Sólo así es posible el religare de que nos hablaran los antiguos. La religiosidad, pues, que nosotros poseemos, es completamente científica, es altamente filosófica, profundamente artística. Buscamos a la cedad, a lo divinal, dentro de nosotros mismos, no fuera de nosotros. Sabemos que si no descubrimos a Dios dentro de sí mismos, no lo descubrimos en ninguna parte. Nos preocupamos, pues, por autoconocernos. Nos preocupamos por la autonomía. Nos preocupamos Cuando uno llega a la autonomía, se conoce a sí mismo. Conoce al propio ser interior, en sí mismo. Y este proceso de conocer, de conocerse en sí mismo, de conocer a su propio ser íntimo, es precisamente la autonocencia. Así pues, que la ciencia, la filosofía, el arte, la religión, son las cuatro columbias básicas del movimiento noctico. ¿Hay alguna otra cosa así? ¿Te pregunto? Bueno, indudablemente que tenemos que distinguir entre lo que es Jesús, el Cristo, como gran que ha oído, el hombre puede predicar la doctrina del Cristo íntimo de cada uno de nosotros, y lo que es el Jesucristo íntimo particular de cada uno. De manera que Jesucristo, como cabido, como gran instructor de la Tierra que apareció en la Tierra Santa hace 1974, lo único que he dicho fue predicada prima de nuestro Jesucristo partidino interior. Claro que eso merece inexplicación, ante todo debemos pensar en los diez sefirotes de la Cámara Eurraica para poder entender. Es decir, considero que para poder entender esto se necesita orientarse a uno con el árbol de la vida. Solo meditó algo así porque se hace inteligible este tipo de conocimiento. Si miramos juiciosamente el árbol de la vida, descubrimos los diez sefirotes de la Cámara Hebraica. Primero que todo está aquel el viejo de los hijos, la verdad de las verdades, lo oculto de lo oculto, la misericordia de las misericordias. De manera que Él es nuestro Padre, la insuficiencia. Se desdobla a sí mismo en chomar y este chomar cabal hebraico es el Cristo claro, o el creste, o el christo, el bisnudo de los indotales. Ketel por ejemplo dice chomar